Bueno, voy a comenzar con la segunda parte del vídeo He enhebrado la aguja con un metro y medio de hilo transparente Este hilo de nylon es mucho más rígido y es lo que nos conviene para que nos queden las alitas y el pico del colibrí rígido Por lo tanto, vamos a meter la aguja, por ejemplo, por estas dos rocallas que tengo aquí Para unir este hilo a la pieza Metemos la aguja que entre dos cuentas sujetamos con el dedito el extremo Metemos la aguja por la anilla que se nos hace y tiramos y repetimos dos veces más Bueno, con este trocito de hilo que nos sobra lo podéis cortar cuando queráis Una vez aquí voy a ir pasando entre las cuentas hasta salir a esta rocalla de color negro Y enfilamos 11 rocallas de color negro Llevamos al final del hilo Dejamos la primera Volvemos por el resto de las cuentas Lo ajustamos y mirad, muy importante, hemos comenzado poniendo las rocallas por este lado El hilo me salía por este lado de la rocalla, pues para que me quede equilibrado Metemos la aguja ahora por el lado contrario de la rocalla Veis de la pieza del cuerpecito Al tirar, pues el pico nos queda, como podéis ver, equilibrado Y no se movería, pues de su sitio La verdad que es muy fácil poner el pico Una vez aquí, mirad, voy a pasar por las cuentas Así en sentido contrario Por esta de color verde, por ejemplo Por la siguiente de color verde La siguiente Las dos siguientes de color verde Bueno, perdón, las tres siguientes Esta rocalla es la que me interesa salir para hacer el ala de este lado Quiero que os fijéis muy bien Que tiene que ser Veis donde terminar la de color rojo Pues la verde no, la siguiente Y vamos a poner la siguiente serie Seis de color verde Cinco de color rosa Cinco de color turquesa Y seis de color amarillo Llevamos al final del hilo Dejamos la primera Y volvemos por las dos siguientes rocallas Bueno, tiramos y así me quedaría Y ahora voy a enfilar cuatro rocallas de color amarillo Y voy a meter la aguja por la segunda rocalla del color turquesa Veis De la serie anterior Bueno, así me quedaría Enfilamos Cuatro rocallas de color turquesa Metemos la aguja por la segunda rocalla Metemos la aguja por la segunda rocalla De la de color rosa Por esta de aquí Enfilamos cuatro rocallas de color rosa Metemos la aguja por la segunda rocalla Metemos la aguja por la segunda rocalla De las de color verde Enfilamos cuatro rocallas de color verde Y metemos la aguja Contamos una, dos, tres Por la cuarta Veis Tiramos Enfilamos una nueva rocalla Y mirad Este ala Comence a hacerle por esta rocalla de aquí Pues ahora voy a meter la aguja por la siguiente rocalla Tiramos del hilo Posicionamos las cuentas Para que nos queden en su sitio Y ahora voy a pasar a la siguiente rocalla Vamos a cambiar el sentido Sería la rocalla de color rojo Y vamos a comenzar tejiendo de nuevo Otra fila de rocallas Vamos a enfilar Cuatro rocallas De color verde Metemos la aguja por la segunda rocalla De la serie anterior Veis Enfilamos Enfilamos cuatro rocallas de color rosa Metemos la aguja por la segunda rocalla De la serie anterior Perdón que se me había girado Enfilamos Enfilamos cuatro turquesas Metemos la aguja por la segunda rocalla De la siguiente serie Y por último Enfilamos cuatro amarillas Y metemos la aguja por la segunda rocalla De la siguiente serie Que es esta de aquí Veis Una vez Una vez aquí Voy a retroceder A las dos anteriores Enfilamos cuatro rocallas De color amarillo Metemos la aguja por la segunda rocalla De la siguiente serie De las turquesas Enfilamos cuatro turquesas Enfilamos cuatro turquesas Enfilamos cuatro turquesas Metemos la aguja por la segunda rocalla De la siguiente serie De las de color rosa Enfilamos cuatro de color rosa metemos la aguja por la segunda de la siguiente que es esta de color verde y por último enfilamos una de color verde y metemos la aguja a mirar salí de esta roja pues ahora metemos la aguja en este sentido por la siguiente de color rojo así nos quedaría terminada la de este lado una vez aquí vamos a cambiar la dirección pasando a la siguiente rocalla de color rojo y voy a enfilar cuatro rocallas de color rosa metemos la aguja por la segunda vez de la siguiente serie enfilamos cuatro turquesas metemos la aguja por la segunda de la siguiente serie de las turquesas y por último cuatro amarillas metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie de las amarillas ahora voy a retroceder a las dos anteriores de color amarillo enfilamos cuatro de color amarillo metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie de las turquesas enfilamos cuatro turquesas metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie de las de color rosa enfilamos una de color rosa metemos la aguja por la siguiente de color rojo veis que salía de esta pues por la siguiente y terminaríamos esta fila cambiamos la dirección pasamos a la siguiente de color rojo enfilamos cuatro turquesas metemos la aguja por la segunda de la siguiente serie de las turquesas enfilamos cuatro amarillas enfilamos cuatro amarillas metemos la aguja por la segunda de la siguiente serie de las de color amarillo retrocedemos a las dos anteriores de color amarillo enfilamos cuatro de color amarillo metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie de las turquesas enfilamos una turquesa metemos la aguja por la de color rojo veis esta de aquí para cerrar esta fila y por último voy a enfilar cuatro de color amarillo y metemos la aguja por la segunda me vais a perdonar pero es la tercera cuando voy en esta dirección digo la segunda porque cuenta a partir de aquí pero contando a partir de que es una dos por la tercera y bueno pues el ala de este lado ya estaría terminada como podéis ver ha sido súper fácil de hacer una vez aquí lo que voy a hacer es pasar así entre las cuentas voy a retroceder por ejemplo por esta fila de por aquí salimos a la de color rojo de este lado cambiamos la dirección a la siguiente de color rojo bajamos a la siguiente de color rojo vamos pasando por ellas por todas las de color rojo y ahora mirad voy a cambiar la dirección veis que salgo de esta roja a la que tengo de color verde justo en el extremo vale y vamos a poner la siguiente serie 10 de color verde 4 de color rosa 4 turquesas y 8 de color amarillo contamos 4 1, 2, 3 y por la cuarta metemos la aguja aquí en el extremo se nos hace como un piquito veis y volvemos hacia arriba por el resto de las cuentas bueno veis que he salido de esta rocalla de aquí pues vamos a meter la aguja por la que tengo aquí a continuación de color verde y vamos a hacer las siguientes 6 de color verde 4 de color rosa 4 turquesas y 8 amarillas igual que hemos hecho antes contamos 4 1, 2, 3 y por la cuarta metemos la aguja se nos hace el piquito y ahora volvemos por el resto de las cuentas hacia arriba una vez que hemos llegado arriba mirad quiero que os fijéis muy bien que me sale de esta rocalla de color verde el fleco pues voy a meter la aguja por la siguiente de color verde bueno así me quedaría y ahora mirad lo voy a girar porque vamos a hacerlo por la parte de atrás vamos a poner otro fleco justo de donde he salido vamos a hacer otro fleco de este tamaño 6 de color verde 4 rosas 4 turquesas y 8 amarillas contamos 4 y por la cuarta metemos la aguja y volvemos hacia arriba por el resto de las cuentas una vez aquí veis que me sale de esta rocalla de aquí pues pasamos vamos a la siguiente rocalla veis tiramos para que se nos ajuste bueno y una vez aquí lo que voy a poner es el fleco grande 10 verdes 4 rosas 4 turquesas y 8 amarillas contamos 4 1, 2, 3 y por la cuarta metemos la aguja y subimos hacia arriba por el resto de las cuentas tiramos y ajustamos bueno una vez aquí veis que me sale de esta rocalla pasamos a la siguiente de color verde y a la siguiente así hacia abajo de color verde y aquí vamos a volver a hacer otro fleco grande que son 10 de color verde 4 rosas 4 turquesas y 8 amarillas contamos 4 1, 2, 3 y por la cuarta metemos la aguja y volvemos hacia arriba por el resto de las cuentas una vez aquí metemos la aguja por el mismo sitio de la rocalla esta de color verde donde he comenzado a hacer este fleco y aquí voy a hacer un fleco pequeño aquí justo donde estoy que son 6 de color verde 4 rosas 4 turquesas y 8 amarillas contamos 4 metemos la aguja por la cuarta y subimos hacia arriba por el resto de las cuentas bueno ya tendríamos hecho los flecos de la colita y lo que tenemos que hacer es ir ahora pasando entre las cuentas así de esta manera y ya tendríamos un fleco y se Amén. 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 pues lo hacéis exactamente igual que he hecho este otro lado y rematáis el hilo como os he enseñado anteriormente en el vídeo bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis que colibrí tan súper bonito y si seguís todos mis pasos os quedará tan bonito como este bueno pues nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós